Bebé, yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté, yo te boté Yo te confié, si me fallaste Te burlaste de mí, me humillaste Dejo de que te fuiste y no explícate Viste mi película y le viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento mejor porque no estás aquí Así como viniste, tú te puedes Bebé, yo te boté Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, por el carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saqué Hoy me voy a beber Bebé, yo te boté Te di banda y te solté Por el carajo te mandé De mi vida te saqué Hoy me voy a beber Por el carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor y ahora rompo el corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo uno nuevo que me da mucho cariño y me lo hace bien cabrón No te voy a negar que te sufrí la paz y te sufrí la paz y no quiero saber No te voy a negar que te sufrí la paz y no quiero saber No te voy a negar que te sufrí la paz y no quiero saber